Desde que no estás a mi lado no te explico lo que vivo, lo que siento, pero me hace mal Te sabes solo que ya no estás Estás sin ti, pero me hace mal Si quieres, vamos a hablar Si quieres, se termina Desde que tú te marchaste, dejaste un suplemento, deseo de venganza, maldito mi pensamiento Cerrado en la locura, perdido en un amigo, he perdido mis amigos por las mías, maldito Te imagino, te imagino Te imagino, te imagino Y la gente lo bajó la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta Y no hay tanta gente mala, el delincuente, el deseo de la boca es malo No por mucho buena, que si quiero, yo también mi vida es plana de ser el mismo Para poder ayudar, el cariño de la gente Los que me aman de verdad Ya no seré un delincuente Así yo puedo progresar Y recuperar mi vida Con los que me aman de verdad Con mi querida familia Por ser mocha 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 ¡Gracias!